Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte ni un beso La mayor dificultad para mí en esta canción, como ya lo había dicho, es el baile definitivamente ya que es una canción que es bastante movida, pero de verdad uno de mis mayores retos en esta ocasión es el baile Me siento bastante bien porque nos llamamos muy bien y a pesar de todo lo que ha pasado algunas cosas que nos han por ahí, como que se arman algunas cositas pero nos sentimos bastante bien, estoy bastante seguro de mí mismo y voy con todo para representar siempre y poner a Chiqui Muli en alto Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco y con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco y con orgullo Todo lo que tengo es tuyo ¡Bravísimo! ¡Súper presentación! La de Bismo para esta noche ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta ese sazón que le pusiste a tu cumbia! ¡Claro, claro! ¡Nos encanta! ¡Hay que ver qué hacer también! ¿Verdad? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Tú muy bien! Por mí te doy 100 puntos Pero vamos a ver qué dice nuestro panel de bellezas Vamos a iniciar contigo, Dovela Gracias, Andy Bueno, Bismo, me gustó mucho tu interpretación Creo que te dieron una muy buena canción La interpretaste muy bien Sentí que cuando estabas aquí en el escenario Como que te faltó conectar un poquito con tus bailarinas, ¿sabes? Como que tenía un poquito de descoordinación Y es lo que hemos ido platicando desde el inicio Que el brazo, desde el inicio el brazo siempre lo tenías aquí colgando Pero has ido mejorando, se nota la mejora, sé que lo estás tratando La afinación estuvo muy bien Hubieron unas cositas ahí al inicio Pero para mí es un verde esta semana ¡Muy bien! Con todo el verde ¡Me encanta! Mi queridísima Yara ¿Cuál es tu opinión acerca de la presentación de nuestro querido Bimo? Gracias, hermosa ¡Hola, Bimo! ¡Hola! Hola a mí Qué alegre de verte y qué alegre saber que tenemos a tanta familia aquí reunida ¡Claro que sí! Un saludo de tan lejos ¡Los quiero! Gracias también familia por apoyarlos a ellos Y gracias a todas las familias que apoyan a la gente que quiere dedicarse al arte Porque no es sencillo en este país pero se puede hacer Sobre todo si tenemos una red de soporte que nos ame y que nos apoya Bien, me gustó mucho Te voy a decir una cosa Yo a Bimo lo conozco desde hace mucho tiempo Y una de las cualidades que Bimo tenía es que él personalizaba mucho sus canciones Y yo siempre se lo decía Cuando comenzó este concurso yo veía a un Bimo como metido en un cascaroncito Yo no te veía brillar, yo no te veía crecer Yo no veía al Bimo que yo conocía No lo veía Ahora comienzo a ver como el piquito comienza a romper el cascarón Y eso me entusiasma muchísimo, mi amor ¡Eso! Por favor Sigue creciendo, sigue avanzando sin miedo Decías en el video es que bailar no es lo mío Pero yo vi a un Bimo disfrutando el baile Y no necesariamente tienes que bailar todo el tiempo como ya lo hemos dicho Pero disfruta, eso es lo más importante Pásala bien porque si tú la pasas bien nos contagias a nosotros Para mí es un verde ¡Muchas gracias! ¡Wow! Dos verdes sin tanto titubeo, me encanta Ya viste, tienes que seguir bailando en el escenario Ok, mi queridísima Paulita ¿Qué le tienes que decir a Bimo? ¡Bimo! ¡Qué increíble! Cómo te transformaste La semana pasada cantaste algo más romántico Algo que nos transportó, que también nos encantó mucho Y ahorita con la cumbia, fíjate que me encantó Me encantó muchísimo Cómo te lo gozaste, cómo te lo disfrutaste Igual, yo siento que sí estuviste como conectado con tus bailarinas Porque estabas muy al pendiente Pero me gustó mucho el hecho de que estabas al mismo tiempo con tus bailarinas Y concentrado en lo que estabas haciendo, me encantó Para mí es un verde ¡Muchas gracias! Tres verdes en esta noche Y como siempre le dejamos la tarea más difícil y de más nervios a mi querida Fabiola Pero cuéntanos mi Fabi, ¿qué le quieres decir a nuestra querida estrella Bimo? Bueno, gracias por no imitar la voz de Camilo Sí, porque yo cuando... Hay ciertas voces de artistas que el oído te jala a que se pegue al sonido Porque tienen como esa característica en su voz Me gustó como la hiciste tuya Este tipo de canciones vocalmente pues no se puede hacer mayor cosa Si te limita, aunque uno quiera hacer, se escucharía como de más, ¿no? Entonces están hechas para hacer simples cantadas así Lo hiciste muy bien Me imagino que tu voz se escucharía muy bien en el norteño de la banda No sé, tienes como ese vibrato que es como más lento Y así se me hace como para ese género Lo hiciste muy bien Tu carita se notaba feliz A pesar que sé que seguramente estás nerviosa Pero yo te miraba feliz y disfrutándolo Así que felicidades, ya te doy un verde ¡Wow! ¡Cuatro verdes para Bimo! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora yo tengo una duda ¿Te gusta el género de banda? Sí, de hecho no es como que lo cante todo el tiempo Porque lo que más he cantado son baladas Pero pues pienso que explorar no estaría mal A ver, ¿y tienes alguna canción que te guste, que te sepas? Eh, pues sí me salto Para que nos cantes un pedacito, digo yo Digo, o sea, no sé Bueno, vamos a ver Espero que ustedes sepan esta y que la canten conmigo A ver, cantemos todos La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida ¡Wow! Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no pienso en las horas Porque tienes todo lo que me enamora ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, Pimbo! ¡Me encanta! Muchas felicidades por estos cuatro verdes Ahora vamos a continuar con más Mi querido Titi el Duque ¿Qué nos tienes que contar?